Isla de gran riqueza, de cariño y belleza De palmeras y playas iniguales Isla tierna y pura, y de gran hermosura Verdes Valles y pueblos hechiceros Puerto Rico Isla linda y preciosa Fabulaza, maravillosa Isla linda y preciosa Fabulaza, maravillosa Te canto a ti Puerto Rico Islita donde nací Porque tú eres mi encanto Como te extraño yo aquí Puerto Rico Isla linda y preciosa Fabulaza, maravillosa Aunque te extraño yo aquí